Aquí ya no me llames No sé qué cambió en su vida Desde que se fue y no volvió Quiero olvidarla, quiero arrojarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Porque tomó esa decisión De abandonarme de alcanza Por completo de mi corazón Que ya no me llames Que hoy no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Que al tengo miedo Que pueda encontrar Sol y confundido Llorando por su amor Deseo Antes que ya no tengas remedio Si la vida es para mi suerte Mi camino será en cementerio Y vas allá De tu inocencia, de tu forma tan natural Te voy a buscar para mi corazón Mi corazón Lo que te doy Tanta fe Que veré en tu felicidad Que veré en tu felicidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias